Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Menina, consultor en sistemas de gestión con base a las normas, history y estándares de responsabilidad social. Y te doy la más cordial bienvenida al canal de la Universidad Edison, el canal de YouTube que te educará y también te vamos a ayudar a la implementación de la mejora continua en tu organización. Mientras estés aquí, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana de notificaciones para no perderte futuros contenidos relacionados con la mejora continua. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de cuáles son las ventajas y las desventajas de hacer un análisis de riesgos y oportunidades por procesos y hacer un análisis de riesgos y oportunidades por todo el sistema de gestión de calidad. Y este tema lo traigo porque prácticamente muchos de ustedes ya les aclaramos el cómo es que la norma nos pide hacer un análisis de riesgos y oportunidades considerando el contexto del de la organización y también considerando las partes interesadas pertinentes. Ahora, ese capítulo está aquí. Dale clic aquí arriba y te va a aparecer ahí donde explico el requisito de la norma y qué es lo que nos pide como tal. También, si recordarás, también hicimos un capítulo donde un integrante del Comité 176 que genera la norma ISO 9000 nos explicó cómo es que se estableció el contenido del requisito 6.1 que nos habla acerca de los riesgos y oportunidades en un sistema de gestión de calidad. Y también te invito a que le des clic aquí para que lo puedas ver ese capítulo más. Pues bueno, ahora a petición de muchos de ustedes, muchos de ustedes me estaban preguntando que si ya tenían su análisis de riesgos y oportunidades en el sistema, ¿por qué había muchos colegas que lo seguían haciendo su análisis de riesgos y oportunidades por proceso? Y bueno, espero ser lo más claro posible para mostrarte cómo hacer el análisis de riesgos y oportunidades por procesos es un error garrafal en un sistema de gestión. Y eso te lo voy a traer ahorita en este capítulo porque quiero mostrarte cuáles son las desventajas de que tú hagas tu análisis de riesgos y oportunidades por proceso. Y también te voy a mostrar cuáles son las ventajas de hacer el análisis de riesgos y oportunidades por todo el sistema de gestión de una forma global como se debe de hacer. Pues bueno, vamos a comenzar y para esto traigo dos pequeñas imágenes. De un lado te voy a poner las desventajas de hacer un análisis de riesgos y oportunidades por procesos. Y del otro lado te voy a poner el análisis de riesgos y oportunidades por todo el sistema de gestión que estás implementando en tu organización. Ahora bien, cuando hablamos de un análisis de riesgos por procesos, estamos viendo a los procesos como los veíamos en la administración tradicional, con de cierta manera procesos independientes, procesos apáticos donde cada quien buscaba los objetivos del proceso de una manera individualista, de una manera de cierta manera, ¿cómo te puedo explicar? De una manera sesgada, totalmente de la manera del líder, de la manera de pensar del líder que llevaba esa área o ese proceso. Y aquí está esta imagen, mira, si tú puedes ver aquí esta imagen, vemos a los líderes de los procesos con todos sus colaboradores de cada proceso, trabajando sin una gestión de trabajo en equipo, cada quien buscando llevar agua a su morir. ¿Pero qué crees? Con el paso del tiempo y esta imagen, de cierta manera, estamos hablando de que son las industrias de los años 50, de los años 60, donde prácticamente no había nada acerca de una gestión de calidad. Entonces, ¿qué pasó con el tiempo? Y para esto llegaron, sí, hay un capítulo donde yo hablo acerca de la historia de calidad que también puedes dar clic acá arriba para que te puedas dar la idea de cómo esta administración tradicional ya es obsoleta. ¿Por qué? Porque de cierta manera hemos pasado más o menos como 50 o 60 años donde ya se hablan términos de calidad. Y ahorita, en el 2019, ahorita que estoy grabando este vídeo, ya hay más herramientas que de cierta manera, esta manera de ver los procesos individualistas, donde cada quien buscaba llevar agua a su molino, es obsoleta como tal. Para eso, pues llegaron los sistemas de gestión y quitaron esos sesgos y, de cierta manera, favorecieron el trabajo de equipo. De hecho, también en un capítulo donde te hablo acerca de los 14 puntos de Deming, Deming habla acerca de cómo se tiene que ver otro tipo de liderazgo. Y el capítulo está acá arriba para que también lo puedas ver y te puedas dar una idea de cómo los 14 puntos de Deming están influyendo mucho en los sistemas de gestión de calidad o de cualquier otra norma que ahorita se maneja. Ahora bien, ya que llegaron los sistemas de gestión, pues ahora ya tenemos un sistema donde, de cierta manera, ahorita te voy a mostrar, de cierta manera, cuáles son las desventajas de que tú hagas el análisis de riesgos y oportunidades por procesos y cuáles son las ventajas y bondades de hacer un análisis de riesgos y oportunidades por todo el sistema de gestión de calidad. Y para esto, esta diapositiva la voy a dividir en dos. Pues bueno, vamos a... Te voy a... Te voy a... Te voy a, de cierta manera, a mencionar esas desventajas de hacer este análisis de riesgos y oportunidades por procesos. Y la norma no lo pide así. La norma te pide que establezca los controles en los procesos del sistema de gestión de calidad, no que hagas un análisis de riesgos y oportunidades por procesos. Ahora bien, la primera desventaja es que básicamente representa un gran retroceso en la evolución empresarial. Si tú estás haciendo un análisis de riesgos y oportunidades por proceso, ¿qué estás haciendo? Te estás regresando a los años 40, a los años 30, a los años 20 y ya prácticamente ya estamos llevando 100 años de diferencia. Donde tú, de cierta manera, estás manejando una... Como una administración tradicional. De cierta manera, como te comentaba, se ve a los procesos de forma aislada, no como un sistema de gestión. Y eso lo estaban viendo los empresarios en los años desde 1920. Ahora, otra desventaja es que cuando tú haces un análisis de riesgos y oportunidades por procesos, hay un análisis carente y estático, que no considera la dinámica y la movilidad de las condiciones del contexto de la organización para cumplir los requisitos del cliente. ¿Qué es esto? Que simplemente has visto los caballos de carrera. Cuando tú haces un análisis de riesgos y oportunidades por proceso, estás tú siendo un caballo de carrera. Donde solamente tienes que mirar lo que pasa en tu proceso, lo que pasa en tus áreas y no te das cuenta de que el contexto, y más ahora en el siglo XXI, donde la era de la información llega y de cierta manera las empresas tienen que ser más dinámicas. Entonces, tú al momento de hacer este análisis de riesgos y oportunidades por procesos, estás haciendo un análisis carente y de cierta manera te estás quedando en los años XXI, donde de cierta manera nos vale un reverendo cacahuate la dinámica y la movilidad del contexto de la organización como tal. Otra desventaja es que hacemos un análisis sesgado y limitado en la toma de decisiones, ya que el análisis está en pleno control y conocimiento de cada líder encargado del proceso, donde tú estás haciendo su análisis de riesgos y oportunidades por proceso. Así lo estás catalogando cuando tú haces un análisis equivocadamente por proceso. Otra desventaja es que está totalmente ese análisis fuera de todos los principios de la norma ISO 9000. Pues bueno, si tú quieres seguir haciendo tu análisis de riesgos y oportunidades por procesos, pues va a llegar un consultor más experimentado y de cierta manera, eso es lo que yo busco, que cuando veas todo este video, de cierta manera recapacites y redirecciones tus decisiones para que tu sistema de gestión de calidad haga el análisis de riesgos y oportunidades para que sea una herramienta y sume al sistema de gestión de calidad como debe de ser. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de hacer un análisis de riesgos y oportunidades por todo el sistema de gestión? La primera es que va a haber armonía con todos los principios de la norma ISO 9000. ¿Por qué? Porque recordemos que la norma tiene 7 principios donde esos 7 principios se rigen y gestionan todos los requisitos del sistema de gestión de calidad. De hecho, hay un video que aquí te lo dejo para que le des clic, donde hablamos de los principios de la norma ISO 9000. Otra bondad de hacer un análisis de riesgos y oportunidades por todo el sistema de gestión es que se gestiona, hay una mejor gestión del conocimiento, hay una mejor gestión del trabajo en equipo y por ende hay una mejor gestión del liderazgo. ¿Por qué? Porque todos saben lo que le adolece el sistema y todos saben qué controles necesitamos establecer en cada proceso. Ahora, otra bondad. Pues básicamente este análisis es un análisis que permite a organizaciones establecer los controles en los procesos del sistema. De modo que se pueda manejar el desempeño global de la organización considerando el contexto y también las partes interesadas pertinentes. Como recordarás, en un capítulo más de aquí de la Universidad de ISO también te comenté por qué las partes interesadas pertinentes también son un riesgo si no se identifican y se establecen las acciones necesarias para cumplirle los requisitos pertinentes o los requisitos adecuados a las partes interesadas adecuadas de tu sistema de gestión de calidad. De hecho, dale clic acá arriba y te voy a mandar a ese capítulo como tal. Otra bondad de hacer análisis de riesgos y oportunidades por el sistema de gestión pues básicamente es que el análisis de riesgos y oportunidades se hace con un enfoque global de pensamiento basado en riesgos dirigido a aprovechar las oportunidades y a prevenir resultados no deseados capitalizando los objetivos y la política de calidad. ¿Por qué? Porque cuando establecemos el sistema en la mesa todos podemos identificar qué riesgos, oportunidades y qué controles vamos a establecer en los diferentes procesos según aplique. También aquí, ojo, no todos los procesos pueden llevar los mismos controles porque no todos los procesos impactan directamente en el desempeño del sistema de gestión de calidad y en el desempeño de los productos o servicios que entrega la organización al cliente final. Otra bondad de hacer el análisis de riesgos y oportunidades por el sistema de gestión es que básicamente va a haber una transparencia y comunicación en los controles y objetivos donde todos pueden identificar las desviaciones y aplicar las herramientas de mejora continua. Porque todos, de cierta manera, estamos gestionando los procesos de manera adecuada donde todos sabemos qué requerimientos entran y también medimos la efectividad y la eficiencia de las salidas del sistema de gestión de calidad. Pues bueno, aquí es donde yo te muestro las ventajas de hacer un análisis de riesgos y oportunidades como lo debes de hacer, como la norma te está indicando y de cierta manera como la organización ISO te está indicando para que esa sea una herramienta para asegurar el cumplimiento de los resultados planeados. Y también te estoy mostrando todo ese retroceso que tú haces en tu organización al momento de hacer un análisis de riesgos y oportunidades por proceso, cosa que no debes decir. Porque te digo, estás retrocediendo a más de 100 años a tu organización cuando tú haces un análisis de riesgos y oportunidades por proceso. Pero bueno, aquí les dejo este video. Apliquen lo que necesiten aplicar. Madure su sistema para llevar su sistema a ocupar las herramientas del siglo XX, a ocupar las herramientas de todos esos gurús de Deming, de Yuran, de Crosby, de todos esos gurús que de cierta manera tuvieron o influyeron para los sistemas de gestión que hoy manejas con las herramientas, con las metodologías y con las técnicas para la mejora continua. Pues bueno, te dejo la referencia. Básicamente es la bibliografía, que es la norma ISO 9000-2015 donde establecen los requisitos de un sistema de gestión de calidad. Te recuerdo suscribirte a la Universidad ISO, activar las notificaciones, ver todos nuestros videos en la Universidad ISO, escucharnos en Spotify como la Universidad ISO y seguirnos en todas nuestras redes sociales en Facebook, LinkedIn e Instagram como la Universidad ISO. Pues bueno, yo soy Edgar Medina, te mando un fraternal saludo desde México. Hasta luego.